Este sábado a las 11 de la mañana en Modo Bicentenario contaremos sobre los hallazgos históricos que se han encontrado en el Real Felipe y también incursionaremos en el homenaje por el centenario del maestro Óscar Avilés. Además, estaremos en un hermoso concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional para aquellos guerreros y guerreras que luchan en el Hospital Neoplásicas. Ya lo sabes, no te pierdas Modo Bicentenario por TV Perú.